Gracias por seguir con nosotros aquí en La Cuchara y el día de hoy los queremos ver con una bonita sonrisa, por eso les tengo la siguiente información. Prótesis dental removible es la forma de llamar con propiedad a las dentaduras postizas de toda la vida. Estos tratamientos de odontología protésica ayudan a sustituir las ausencias dentales y los tejidos periodontales que al paciente, sobre todo personas mayores, ha ido perdiendo en su boca. Además de recuperar la funcionalidad de los dientes del paciente. Las prótesis dentales removibles también evitan que se desplacen los dientes que el paciente aún conserva en buen estado. Las prótesis dentales removibles se utilizan fundamentalmente para rehabilitar la arcada superior, por eso el esqueleto de una prótesis suele estar cubierto por una pieza de plástico rosa más suave, que disminuye las molestias en el paladar. Las prótesis dentales removibles nos ayudarán a tener una mejor sonrisa. Te identificaste con este problema y todavía no sabes con qué dentista asistir, yo te tengo el siguiente tip. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema.